Buen día, ¿cómo estás Karina? Sí, es cierto, esta semana comenzamos a trabajar aquí en la Capilla San Miguel y con más días de atención, que son los lunes, los martes y los jueves que estamos trabajando acá. Bueno, ¿a qué se debe este cambio de lugar? Porque durante muchos años fue el hospital el lugar elegido. Claro, el cambio de lugar se debe a que se amplió el horario de atención, que era uno de los proyectos que la asociación venía teniendo hace tiempo porque estaba desbordada la capacidad de atención. Y necesitábamos más horario, más días, y el hospital, los consultorios los tiene para otra cosa, que es para el uso de los médicos. Entonces la gente de Capilla San Miguel generosamente nos presta el lugar, los días y horarios que tienen disponible. Así que estamos lunes y martes y jueves de 8 a 12 de mañana y lunes y martes de 14.30 a 18.30 de tarde. Estamos en las oficinas, están identificadas con carteles afuera por ahí para la gente que viene y bueno, al que quiera acercarse, puede acercarse. ¿Se viene en ese horario? ¿Hay que pedir turno con tiempo? Tenemos un celular que es el 155-010-080 y si no, personalmente, no hay problema, pueden acercarse. Igualmente, o sea, se trabaja con turnos. Pero las personas que vienen, o sea, la primera vez que vienen pueden venir en cualquier horario y en todo caso esperan un ratito, se los atiende y ahí se les genera un turno. Bueno, aparte de la atención, el hecho de tener este espacio también es para generar otros proyectos que venimos trabajando hace tiempo, o sea, que bueno, ya más adelante les vamos a ir dando más datos, además de eso. Bueno, ¿cuándo la gente que nos está viendo puede acudir a usted? Digamos, ¿cuál sería la problemática que diga, bueno, tengo que realizar una consulta? Todo lo que sea caso, perdón, en cuanto a lo que genera el tema de la violencia, o sea, violencia en todos los aspectos que involucra a la familia. O sea, obviamente hay casos que son judiciales y otros casos espontáneos. O sea, cuando una persona tenga algún conflicto que no lo puede resolver o alguna situación familiar, puede acudir a nosotros. Y no está solo destinado, digamos, a la gente por ahí de este sector, sino que todos pueden llegarse hasta aquí, hasta el barrio San Miguel. Obviamente, Crespo es chico todavía, así que nos podemos movilizar de un lado a otro. Atendemos cualquier tipo de persona, no hay problema. Bueno, como decía Alejandra, problemáticas ligadas a problemas familiares. Porque por ahí la gente dice, no, no me pegan, no es violencia, pero la violencia va mucho más allá de un golpe. Entonces, cuando se vea que en la familia hay algo que no están dando, cuando no me siento cómoda en mi relación de pareja, cuando veo problemas con mis chicos, la gente puede acercarse, consultar. A veces con una o dos consultas alcanza, a veces la gente le gusta y viene en busca de un tratamiento, de un poco de alivio en cuanto a lo emocional. O sea, estamos para un abanico de problemáticas. Después, ¿es importante que sean socios de la asociación o no es necesario? No, eso es independiente. O sea, la asociación cuenta con el apoyo de socios ya desde hace muchos años, que es parte, digamos, del sostén de esta asociación. Porque obviamente es una organización civil que es sin fines de lucro y, bueno, muy poco el aporte, digamos, que se recibe. Entonces, el hecho de los socios es importante. O sea, nosotros por ahí hacemos hincapié en que la persona que le interese, más allá de que tenga o no problemas de violencia, puede asociarse. Pero no hace falta ser socio para ser atendido. Si esa es la pregunta. Bueno, también contamos con un bono, contribución, que ese lo manejamos nosotras acá. Se atiende a todo el mundo gratuitamente. Eso hay que dejarlo en claro. Pero si alguien por ahí desea colaborar con la asociación, hay un bono que el que quiere lo puede comprar, el que no, no hay ningún problema. Se ofrece una vez, después la gente opcionalmente lo pide. Que mucha gente colabore. Bueno, ¿y esta semana ha venido gente ya? Sí, ya estamos trabajando full. Bastante gente, porque cuando nosotros entramos en receso en diciembre, hubo gente que ya venía en tratamiento y, bueno, se suspendió por un mes y ahora retoman nuevamente la mayoría. Bueno, así que vamos a recordar los días y horarios de atención. Los días son lunes, martes y jueves, de 8 a 12, y lunes y martes de 14.30 a 18.30. Bueno, ¿algo más para decir? No, agradecemos la difusión de este nuevo espacio y esperamos que la gente se acerque. Y, bueno, obviamente agradecemos a la gente de la Capilla San Miguel por prestarnos el espacio y, bueno, a la gente del hospital que también en su momento colaboró mucho con el otro espacio. Así que muchas gracias a todos por la colaboración. Gracias.